4 de marzo del 2024. Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el padre José Luis Peralta. Aquí estamos nuevamente hermanos acompañándolos espiritualmente en esta nueva semana. Les invito a que me sigan con estas palabras para hacer nuestra oración y pedirle a Dios que nos acompañe, que nos bendiga a lo largo de estos días. Sígueme con estas palabras. Señor, en esta mañana me acerco hasta ti con esperanza y con mucha devoción en mi corazón para darte gracias por mi vida, por la vida de mi familia, por el hogar que me das, por los alimentos que tú nos brindas día con día, porque gracias a tu providencia podemos trabajar, podemos hacer muchas cosas. Señor, en esta nueva semana que me regalas solamente puedo decir bendíceme Señor. Hoy elevo esta oración hasta ti Señor, para pedirte que en esta semana que empieza sea bendecido yo y todos mis seres queridos y la gente que me rodea de salud, de paz y de trabajo. Te pido que te lleves los días tristes, las angustias, los problemas, aquello que no me ayuda Señor a vivir bien. Dame la dicha Señor y la fortaleza para que pueda ver la hermosura de tu vida, la hermosura de tu gracia, la hermosura de tu creación en esos días grises de mi vida. Amado Dios, por favor mira nuestras vidas, mira la vida de tus hijos, de tus hijas, mira nuestros anhelos, nuestras necesidades. Te pido que nos des tu fuerza, que nos des tu sabiduría y nos ayudes a salir adelante. Por favor Señor, escucha nuestras súplicas y danos salud. Ayúdanos a solucionar nuestras dificultades espirituales, materiales, corporales. Por eso esta mañana solamente puedo decirte, toma mi mano Señor y muéstrame el camino por el cual debo de avanzar. Te pido que nos acompañes en todas nuestras actividades y nos ayudes a dar lo mejor de nosotros. Por favor bendice nuestros trabajos, nuestros proyectos, nuestros anhelos. Te pido también por mis seres queridos y por todas aquellas personas que inician esta semana con angustias en medio de la dificultad. Por favor ilumina sus vidas, dale fuerza, ayúdalos a encontrar solución en sus necesidades y permíteles seguir confiando en tus promesas. Padre celestial, en esta nueva semana que me regalas, quiero confiar firmemente en ti y te pido que me guíes con tu amor. Me des fuerza y fe para lo que vaya a suceder durante estos días. En tus manos pongo toda mi vida, toda mi esperanza. En tus manos pongo Señor mi corazón, pues tú sabes bien que es un corazón débil, pero yo sé que tú lo fortaleces. Por favor Señor ayúdame a vivir en paz, gozo y bendición. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora hermanos y hermanas escuchemos nuestro evangelio que está tomado de Lucas capítulo 4 versículo 24 al 30. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo. Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio. Hubo un hambre terrible en todos en todo el país. Sin embargo, ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Serepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y se lo llevaron hasta la saliente del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Evangelio del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Yo creo que de los sentimientos que más experimentamos todos los días es la ira y la envidia, ¿verdad? Pero entendamos primero la envidia. ¿Cómo se manifiesta la envidia? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos envidiando algo? Yo creo que la envidia se manifiesta cuando sentimos una inferioridad respecto a uno mismo, cuando nos sentimos menos que los demás. La envidia también puede ser un deseo, un anhelo hacia la cualidad del otro. O se hace responsable al otro del propio enojo y se le culpa de la propia desdicha. Sentimiento de culpabilidad quizá también por el hecho mismo de sentir envidia. ¿Qué me dices de resentimiento hacia el mundo por injusticia cometida respecto a la propia suerte? Y una de las cosas que hacen que la envidia vaya más allá o se haga cada vez más amarga es el hecho de que siempre se silencia, se niega, se disimula, se miente, pero nunca se reconoce. Y es que la envidia es penosa. A nadie nos gusta darnos cuenta que estamos envidiendo la ropa, la forma de ser, la cualidad de aquella mujer, de aquel hombre, no es fácil reconocer la envidia. Hoy Jesús se hace presente en esa sinagoga, allá en Nazaret, en medio de los suyos, en medio de los que lo vieron crecer, sus vecinos, sus parientes. Se maravillaban de lo que estaba haciendo y decía, pero no podían creer que Jesús pudiera hacer tan grandes cosas, tan grandes proezas. Y cerraron sus corazones. Por eso Jesús les dice, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Él estaba sintiendo lo que era el rechazo. Por eso te hablaba o te mencioné hoy acerca de la envidia, porque es algo que constantemente experimentamos. Envidiamos cómo tratan a los demás, cómo ven a los demás. Envidiamos las historias de los demás, lo que nos dicen. A veces podríamos controlarlo, pero no hay un día que no experimentemos este sentimiento. ¿Y qué es lo que pasa si la envidia no se controla adecuadamente? Yo creo que nos pasaría lo mismo que a los escribas. Nos llenaríamos de ira, de coraje y casi al punto de querer matar o aventar por un precipicio a aquella persona. La envidia, cuando no tenemos cuidado, es destructiva. La persona ve al otro como un obstáculo. Si esa envidia sigue creciendo, puede planificar cualquier cosa, incluso la muerte, como te lo decía hace un momento. Pero ¿cómo podemos superar esta envidia? ¿Cómo podemos hacer que no nos gane? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer y aceptar eso que sentimos. Y el primer paso para superar la envidia es reconocer y aceptar que estamos experimentando esa emoción, que estamos experimentando la envidia. Permítete sentir sin juzgarte a ti mismo, a ti misma y reconoce que la envidia es una emoción común y natural y que no tienes que reprimirla. Que tienes que sentir eso, pero al mismo tiempo darte cuenta de que tú tienes tus cualidades y que tienes tus bendiciones. Practica la gratitud todos los días. Dale gracias a Dios por cada instante, por cada momento, por todo lo que tú vives. En lugar de enfocarte en lo que no tienes, enfócate y da gracias por lo que tienes, por lo que Dios te ha dado en la vida. Apreciar lo que tienes puede ayudarte a disminuir esa envidia que a veces sentimos por los demás, encontrarte en tu propio crecimiento y eso es lo que nos ayuda a un bienestar. Hay que trabajar nuestra autoestima. Yo sé que es difícil y hay momentos que nos sentimos que no valemos nada y nos sentimos caídos, nos sentimos no amados. Vemos el éxito de los demás y nosotros simple y sencillamente nos da el sentimiento, nos sentimos mal con nosotros mismos, pero no dejamos de envidiar aquello que tienen los demás. Trabajemos esa autoestima porque también nosotros estamos haciendo y estamos logrando. Hay que reconocer nuestras cualidades, hay que reconocer nuestros logros y recuerda que cada persona tiene su propio camino y su propio ritmo de desarrollo. Evita las comparaciones porque son destructivas, por eso no hay que hacer esas comparaciones que destruyen. Evita compararte constantemente con los demás. Ah, es que ya es así, yo soy así. Tantas cosas que podemos decir. Recuerda que cada persona en lugar de compararte con los demás, concéntrate en tu propio crecimiento personal y establece las metas que tú quieres alcanzar. Hay que promover la empatía y hay que celebrar el éxito ajeno. A veces no nos gusta, a veces da trabajo, pero entre más lo hacemos, nos damos cuenta que somos más bendecidos. Por eso practiquemos la empatía y hay que tratar de comprender las luchas y los desafíos de los demás. Hay que celebrar sus éxitos, sus logros, pero también hay que reconocer que su éxito no disminuye nuestras oportunidades. Cultiva tus propios intereses y metas. En lugar de enfocarnos en lo que otros tienen, hay que dedicar más tiempo y energía a desarrollar nuestras propias pasiones, nuestras metas, nuestras habilidades y pedirle a Dios en esos momentos de oración que nos ayude a darnos cuenta cuál es nuestro valor. Hay que construir una vida con significado, pero no solo, sino con un Dios que quiera acompañarnos para poder nosotros alcanzar esas metas. El día de hoy te digo todo esto, a lo mejor no me enfoqué tanto en lo que son las Sagradas Escrituras, pero Jesús al último es lo que quiere, que nosotros no solamente seamos envidiosos porque a Él no lo pudieron reconocer por la envidia. Y quizá la gente de Nazaret se privó de una riqueza de conocimiento porque la envidia fue más fuerte. Y sí, la envidia, como le pasó a los fariseos, la envidia puede destruir a otras personas, nos puede llevar a hacer el mal. Hermanos, que en este inicio de semana sepamos más, como te decía, reconocer y aceptar nuestros sentimientos. Hay que practicar la gratitud todos los días, hay que trabajar nuestra autoestima. Yo sé que no es fácil. Hay que evitar compararnos con los demás, hay que evitar esas comparaciones destructivas y hay que ser más empáticos y hay que celebrar y reconocer los éxitos de los demás y aprender también de ellos, ¿por qué no? Pero hay que cultivar nuestros propios intereses. No abandonemos nuestras metas, sino al contrario. Hay que forjarnos y ponernos nuevas metas. Hoy amaneciste, hoy vamos a tratar de luchar por algo. No nos quedemos con los brazos cruzados. Es cuaresma. Y creo que la cuaresma es un tiempo muy bonito y adecuado para descubrir nuestras envidias que experimentamos todos los días. Hermanos y hermanas, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.